24 minutos de la mañana, les cuento que crece la indignación entre los colombianos y yo diría que entre la gran mayoría de latinoamericanos por un artículo que salió en el New York Post escrito por un periodista que se llama Chuck Arnold en donde critica que Shakira definitivamente haga parte del Super Bowl al lado de Jennifer López. Según él, no son del mismo nivel que J-Lo es mucho más destacada en los Estados Unidos de lo que es Shakira y para hablar de Shakira, él se limitó a hablar de su participación como jurado en varias temporadas en La Voz y los éxitos obtenidos por tres canciones Whenever, Whenever, Hips Don't Lie y She Won't Lo que le están criticando a este periodista es que haya dejado de lado el resto de cosas que haya debajeado a Shakira y no haya dicho, por ejemplo, nueve álbumes exitosos de estudio sin contar con los recopilatorios, en vivos, EP y ediciones especiales además, ocho giras mundiales Los Grams Mundiales, en Estados Unidos, mundiales Algunas de ellas han invadido, además, si esto es cierto las salas de cine, porque también la ha sacado su... El Dorado Tour El Dorado Tour, por ejemplo, en cine ahorita lo está estrenando HBO o sea que no es ninguna patinchada además, que ha sido la mujer que más galardones ha tenido que se ha presentado en tres mundiales es la única artista que ha estado en mundial 2006, 2010, 2014 Juegos Centroamericanos 2018 Ceremonia de Clausura de la Copa de Iris que también es un evento mundial en el 2019 que es la mujer latina más premiada en los Latin Billboard Music Awards tiene 42 estatuillas Por encima de J-Lo Claro, en los Billboard Music Awards ha conseguido siete galardones cuenta con tres premios Grammy y 13 latinos mejor dicho, le sacan todo digamos, pues toda la hoja de vida y aquí le dicen, a él se le olvidó hablar de todo esto se quedó con tres cositas que ha hecho ella en Estados Unidos según él y por eso la está por debajeando al lado de Jennifer López que realmente a nivel mundial no es tan grande Es el punto, no es compararlas porque cada cual tiene su carrera pero sí hay que decir que J-Lo puede que sea más reconocida que la gente la tenga más ubicada y ni siquiera eso en Estados Unidos porque ha sido actriz, porque ha interpretado varias cosas y ha hecho su carrera como cantante ya si hablamos de un tema mundial seguramente J-Lo nos llena un estadio en Australia seguramente nos llena un estadio en Colombia en Colombia no nos llena seguramente nos llena un estadio en Argentina pero seguramente si nos traemos a Shakira a Colombia, Australia o Argentina sí lo hace ¿sabes qué me encantó de Shakira en esta entrega? Carly, iba muy relajada a mí me parece que solo el hecho de que se haya puesto tacones ya la se verá arreglada porque uno está acostumbrado a ver a Shakira nunca en tacones descalza, exactamente obviamente J-Lo sí estaba trepadísima, divina, preciosa porque es una mujer espectacular pero sí hay que decir que Shakira es de esas mujeres que inspira a ser muy natural no la ves tú con el cabello ella tiene su cabello muy natural, muy rizado no la ves con el pelo pues liso asiático y con las 30 mil pestañas y mucho maquillaje es ella, es Shakira se presentó en la broma de prensa casi al natural sé que tenía algún tipo de maquillaje obviamente pero se ve como con su cara al natural con su piel al natural y su pelo al natural la otra obviamente maquillada y penada porque ya no puede salir con la cara al natural y el pelo al natural, entiéndanlo no puede pero lo que pasa es que en el caso de Shakira siempre ha sido su estilo entonces es más fácil mantener su look natural que el de J-Lo que siempre está trepada o sea, sacar a la J-Lo que normalmente nosotros vemos en un escenario a la vida cotidiana como dice Carlitos es muy difícil porque ella nunca puede estar al natural o sea, difícilmente nunca puede salir con la cara al lavado mientras que Shakira siempre se ha vendido así al natural y a pie descalza preciosa, preciosa de verdad que si hay una artista muchos nos están representando en este momento a nivel musical pero si hay una artista que a nivel mundial tú dices su nombre y la gente sabe de quién estás hablando es Shakira tú lo puedes ir a decir a África en África dices Shakira y la gente sabe quién es Shakira cosa que probablemente no puede hacer con otros artistas así que tenemos que sentirnos muy orgullosos y ojalá este señor que escribió este artículo reciba todos esos comentarios y diga oiga, de pronto me equivoqué de pronto sí no la subestime o sea, un tipo hablando de Shakira un tipo que nadie sabe quién es quién es además periodista se vino a ser famoso por estar hablando mal de los demás qué feo es cuando alguien suena por estar hablando mal de los demás exactamente qué bonito es cuando alguien suena por contar chistes tan buenos como este por ejemplo en calle en calle en calle